Hay mucho más, no te requieres. TUNCAS MOLTAR continúa por Tartun Network. TUNCAS MOLTAR 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 Mientras me como mi coctel de frutas, practica Te reto a que hagas bien un truco, chavo Aunque sea uno solo Me canso que sí No le vaya a cambiar, estoy campeón de yoyo Oh, ¿por qué le cambió? Deja de enfadar, chavo Por nada me pierdo mi programa de variedades ¿Y todo esto? ¿Quién rompió mis adornos preferidos? ¡Y la foto con mi tesoro! ¡Chavo! Fue sin querer queriendo Ahora sí se te va a aparecer el profesor Girafales Doña Florinda ¡Qué milagro que viene usted por aquí! Pasé a traerle este humilde ramo de flores Ay, no se hubiera molestado Pero, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿Ya pasé? Pues pásele hasta la mesa Después de usted El gran Leonardini El hipnotista que le ha dado varias veces la vuelta al mundo Con la admiración del público por su talento Le ha dado la vuelta al mundo varias veces Pues ¿cómo le hace? También le ha de ser campeón de yoyo Esto me ha permitido cautivar al público Y darle varias veces la vuelta al mundo Ese señor tiene un yoyo igual Y que quito al mío Con estos movimientos Al instante Todo será al revés Es al revés Con brazo no me salía Al revés le dan su yoyo la vuelta al mundo ¡Suscríbete al canal!